¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá que a Anfield lo traten bien por su historia, por lo que ha dejado para el fútbol inglés y le den un buen maquillaje. La historia se escribe en estos estadios. Sean más jóvenes, sean más viejos, pero es la historia. Por eso la historia no se tiene que tocar. Así se viene el Milan para este partido. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Vignaldun Firmino Llega cortando bien y recupera Firmino Vignaldun Ahora Fabinho, quien pierde la pelota Samu Romano Antigamente este del fútbol Cuando el arquero abraza la pelota No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mirá donde salió Jordan Henderson Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado Hay espacio para meter la bocha Esta pelota es para el arquero Jefe Acá no falla Gol El resultado de ir a apurar arriba al contrario Lo de recuperar la pelota cerca del área Y así lo transforma en el gol Así como en algún momento nos preguntábamos ¿Dónde está Wally? Ahora, ¿Dónde está el arquero? Me parece que tiene el familiar Atrás del arco Porque lo estaban mirando con ahí Trent Alexander-Arnold Firmino Vignaldun Liverpool regala la pelota Trent Alexander-Arnold Perdió el balón a Liverpool Busca un carril para afuera Antiremitz Va a levantar la pelota Bravo, Ollison La pelota sigue Vignaldun Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Jordan Henderson Se le fue a la nube Se le fue a la nube Atentos los satélites Vignaldun Bueno muchachos Ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte 1 a 1 el partido Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral si cabe la palabra Irá a buscar un segundo Vamos a ver que nos trae este segundo tiempo En la primera fase de la UEFA Champions League Parece que los equipos en este torneo Han empezado de una manera espectacular Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Ibrahimovic 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 haciendo que su compañero corra al vacío Gran centro Oportuna intervención levantando el balón Liverpool regala la pelota Ahí va la pelota en el área Llegó la bocha al área Y la rechaza Esta pelota se va a jugar Desde el córner Y por ahí se puede venir El gol que los ponga delante Le llega la pelota a un compañero Pero está complicado Este arquero es una muralla La pelota se aleja Hay espacio suficiente para avanzar Y dale, y dale Conseguir con la contra Y siguen Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Fácilmente se limpia del contrario Esto puede ser Esto puede ser ¡Vamos! Y sigue temblando el arco Han regalado la posesión De aquel más 30 minutos le queda en el partido Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Habrá que entender este cambio De algún lugar Porque estaba teniendo Un muy buen partido Será para hacer algún ajuste táctico Pero es uno de los que menos pensábamos Iba a dejar la cancha A jugar al fútbol con las manos El Milan Alessio Robagnoli Samu Castillejo Ibrahimovic haciendo que su compañero Corra al vacío Solo en un ¡Gol! 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 Le ha pegado con todo La puso con del arquero No llegaba ni en avión El partido por ahora 2 a 1 Perdieron la pelota Firmino que está firmando Un gran pase Bárbara asistencia Bueno, recupera ¡Sofili! La más grande actuación del arquero La verdad es que la reacción de este arquero Ha sido fenomenal El córner que llega al área Todos a volver que el córner Lo patearon con la uña Samu Castillejo Se queda para fusilar al arquero ¡Samu Castillejo! Tiempo más Vergen top Con la secuela arquera De la Danger Zone Ahí se va a venir un largo Seca de manos Samu Castillejo Ahí va la pelota Y pinta bien Se aleja el peligro del área Y han rechazado el balón ¡Grun desvío de Alisson por arriba! ¡Córner al corazón del área! ¡Horrible córner! Ha terminado a los pies del contrario Se va a terminar el partido Y permanece la paridad Hay oportunidad para Liverpool De atacar por el costado Hay espacio para meter la bocha ¡Grun desvío de Alisson! ¡Grun desvío de Alisson! ¡Grun desvío de Alisson! ¡Grun desvío de Alisson! Un cabezazo que termina En las manos del arquero ¡Grun desvío de Alisson! Ya van 38 minutos De la segunda parte Y seguramente lo va a hacer Atentos que puede ser Esto va al gol ¡Ahí está! ¡Tapador impresionante! ¡Ojalá lo aprovechen! ¡Grun desvío de Alisson! Y ahí se viene el tiro de esquina ¡Ah no! Si es que están con el enemigo En su propio equipo ¡Qué mala suerte Mario! Igual en contra en este partido Y fíjate en qué momento Son cosas que suceden en el fútbol Y que nadie lo puede cambiar Si les cuento los rostros Que veo en las tribunas Que todo boquiabierto Por el gol en propia puerta A jugarle al córner Ver el Liverpool ¡Qué brillante ver el corazón Que le pone la cincha de Liverpool Al partido! ¡Es un arquero grande Asmir Vigovic! Y alto también ¡Ahí va con la pelota cruzada! ¡Buy Firmino! ¡Pelota que se va! ¿Se acercarán al rival? Súmen una nueva atrapada más En las estadísticas Y la chimbomba va a ser suya ¡Ahí está! ¡Vistoria para este equipo! ¡Tres puntos importantísimos! ¡Esta recién empieza! Fugaron bien ¡Ganaron! ¡Y en el en el grupo! ¡Ay buenos equipos! ¡Miladictos! un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado y ha estado digamos discreto ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo